Hola a todos y a todas, bienvenidos una semana más al canal. Lo primero que tengo que hacer es pedir disculpas por esta voz que tengo hoy, que si normalmente tengo voz de camionera, hoy ya tengo voz de camionera retirada después de venir a la feria. Así estoy, estoy en un catarro impresionante, COVID descartado, pero tengo un catarro de libros. No puede ser, soy yo muy lista, el calorazo del mediodía, aire acondicionado en el coche, catarrazo que te crío. Así que nada, lo dicho, espero que me perdonéis por la voz de hoy, espero que se me entienda bien, pero yo no podía dejar de grabaros hoy el nuevo vídeo porque tengo unas cosas súper bonitas, así que no lo voy a hacer muy largo porque igual me quedo sin voz a mitad del vídeo. Os cuento, mirad qué preciosidad el conjuntito primero que os traigo. Bueno, esta camisa os advierto desde ya que es un fondo de armario para este otoño impresionante. No os podéis imaginar el tejido que tiene, lo bonita que queda, lo elegante que es. Estoy en pantalón maquero y va vestida. Mirad, lleva en esta parte de aquí este volantito, lo podemos cerrar todos los botones, yo llevo el primero quitado, lleva los botoncitos de naca, la manguita como veis en el hombro es un poquito levantada y luego no lleva botón aquí en la muñeca anidada, sino que lleva esta parte así un poquito más pequeñita para que haga ese efecto globo. Preciosísima, viene talla única, es larguita, ahora la voy a sacar para que veáis en largo, pero yo la llevo puesta, como decía que es talla única, que da talla hasta 42, que vienen un montón de colores chulísimos. Yo estoy, porque me voy a coger una de cada color, porque ya os digo que me la voy a poner muchísimo. Y la llevo puesto con el pantalón que os presentaba el lunes y que os ha encantado, que digo yo, este pantalón lo tengo que enseñar bien en vídeo oficial, como el de hoy, porque es que queda impresionante. Es un pantalón monfi, de los que queda con la pata ancha pegadito por aquí, pero luego se abre un poquito, pero no campana. Y bueno, es que favorece muchísimo, recoge súper bien toda esta zona, levanta un montón porque puxa, y bueno, es que lo tiene todito. Bueno, deciros que viene por talla, viene SM y L, yo llevo puesta a la M, que es la que suelo llevar normalmente, 38-40, y es perfecta para esa talla. Aún así, lleva un poquitín de elástico, ¿vale? ¿Veis cómo lleva un poquitín de elástico? Para que quede bien, para que cuando nos sentemos estemos cómodas y esta parte no nos estrangula mucho, y vamos, mucho, nada, porque es comodísimo, una vez que nos sentamos, no molesta absolutamente nada, que hay algunos que llevan muy poco elástico, y cuando me siento es que me lo dejo desabruchado porque si no es que no puedo respirar. Pues nada, este no tiene ese problema porque tiene elástico. Yo lo llevo puesto, como veis, con un zapatito bajito, pero queda buenísimo, con botines, con tacón, con, bueno, ya sandalias poco, con botín de este cortito, con tacón planita, con conbel, con bamba, queda bien control, este pantalón favorece con todo, ya me favorece mucho al alargar el talle y entonces nos afina mucho esta parte de aquí. Así que nada, lo he dicho con un tazo, que me encanta, tanto la camisa como el pantalón. Estoy teniendo aquí, perdonadme que me iba yo ya muy rápida y nos había enseñado cómo queda la camisa por fuera. ¿Veis? Tiene un larguito perfecto para llevar con lo que queramos debajito, para meter por dentro como yo la llevaba. El pantalón lleva por aquí, para que os haya una idea. Queda monísima y perfecta. Bueno, y mirad ahora la maravilla de conjuntito que os traigo. Se me está cascando la voz por el momento. Lo primero, bueno, lo primero que quiero decir es que por favor, empiezo a hacer frío en Sevilla, que necesito ponerme estos jerseys, que es que no pueden ser más monos y más suavitos sobre todo. Mirad, este lleva el cuellecito redondo en color celestito bebé precioso, pero lleva estos coranzocitos negros que lo hacen súper, súper original. Lo llevo como habéis metido por dentro, ahora lo saco para que veáis el largo, y lo he combinado con este nuevo pantalón, que si os decía que es de los volantitos, que por cierto, habéis agotado algunas tallas, hemos acabado en fábrica con el pantalón. Os había hecho un montón de vosotras con ellas. Gracias por hacerme caso, porque os voy a alegrar que os lo vais a poner un montón. Bueno, pues este es del mismo tándem, o sea, la única diferencia es que este, si el detalle es un poquito más alto, lleva toda la cintuilla fruncida, con las presillas aquí, trae este cinturón incluido, que oye, también está muy bien, y lleva bolsillitos a los lados. Es completamente elástico, este tiene talla única, la talla hasta 42, de S a L, hasta 42, es totalmente elástico, y siento como un guante, no os podéis imaginar lo que favorece. Entonces, es ideal al tener el talla alto para meter los jerseycitos por dentro, pero os lo saco para que veáis cómo es el jersey, bueno, es que cómo es, es una maravilla. Además, este jersey viene por tallas, que son muy muy raros los jerseys, viene talla ML, que es la que yo llevo puesta ahora mismo, y LXL, ¿vale? Esta sería como de 36 a 40, y la otra de 42-44. Así que, bueno, lo tiene todo, viene por talla, es súper suave, tiene un súper precio, no se le puede pedir más. Ah, y además viene en más colores, todo con el corazoncito negro, pero en diferentes fondos, así que, lo dicho, no se le puede pedir más. Bueno, y cómo es la maravilla de jersey que os traigo ahora, bueno, la combinación, porque tanto esta parte como la de abajo queda preciosísima, junta, bueno, un jersey, de estos jerseys que te pones y no te quitas, de lo buenísimo, que es de lo cómodo y de lo súper, súper suave. Lleva el cuellecito redondo, en este caso el fondo es color arena, y la franja lleva marino. Hay diferentes combinaciones que las vais a tener todos en fotito, aquí abajito y en la web. Pero mirad qué chulada, porque lleva esta aperturita, entonces queda preciosísimo así por fuera, tanto con pantalón maquero, con legging, un poquito más largo por detrás que por delante. Y por ejemplo, con este pantalón, queda buenísimo, si la parte de delante la metemos un poquito para que se vea el pantalón, y queda súper bonito, como digo. Ya digo, lo hay con el fondo negro, si no me equivoco, con las rayas negras, lo vais a ver todos en la web. Viene talla única, data y hasta XL, sin ningún problema, es de un punto de buenísima calidad. Ya sabéis que aquí los jerseys son súper, súper suaves, como peluchitos. Aquí de jersey que pica no queremos ninguno. Así que nada, lo dicho, viene talla única, data y hasta XL, y es una monadita. Bueno, y mirad la maravilla de vestidito que os traigo ahora. Este vestidito es muy pro otoño, blazer encimita, o con una media oscura, o sin nada todavía. Lleva además la manga camisera, yo llamo este tipo de vestido, vestido camisera, porque es como una camisa, pero así, larga. Lleva la manga con el botoncito, por si hace un poquito más de calor, podemos remangar la manga sin ningún problema, y si no, pues la dejamos larguita con el botoncito. Lleva los botoncitos así de naca, lleva el cuello camisero, y va botonadito más o menos hasta aquí. Luego aquí además hace un pliegue, que hace y favorece que abra y que dé tipo de base. Como veis además tiene el largo perfecto, un poquito más largo por detrás que por delante, y muy, muy sueltito. Viene talla única, data y hasta XL, y viene en muchos colores. Este color es el bugambilla, que yo he puesto ahora, pero también lo hay negro, también lo hay en tonos marrones, en tonos azules, preciosísimo. Tiene un súper precio además, y es este típico vestido de fondo de armario, que te pones para un día normal con una converse, o un poquito más arreglada, o te puedes poner de mil formas distintas. Así que nada, vestido preferidísimo de esta nueva colección. Bueno, y mirad la camiseta que os traigo ahora, no llega a ser tejido de jerseycito, pero tampoco es camiseta finita, ideal para esta época. Me gusta mucho porque tiene un corte así muy caidito, todo entero, abotonado, chulísimo para llevar con pantalón vaquero, o con legging, se me ocurre a mí mucho. La podemos llevar además también abierta, con algún top debajo, yo le veo un montón de posibilidades. Como veis, yo llevo puesta, o sea, remangadita la manga, pero tiene manga larguita, perfecta para esta época, le ponemos un blazer encima, y lo he dicho, un legging y una bota, y vamos preciosísima. Viene talla única, da talla hasta doble XL, como veis es muy amplia, y vienen un montonazo de colores, y tiene súper precio, así que ya os digo que este tipo de prendas, que son así a priori un poquito más básicas, como lleva el detalle de los botones, la apertura, la hace muy diferente, y nos ayudan a montar un montón de looks, de una misma prenda. Mirad ahora el jerseycito que os traigo, bueno, combinado con nuestro súper pantalón, que ya os avisaba, por cierto, creo que no lo he dicho antes, que vienen varios colores, no solo en negro, por aquí, o en la web, lo vais a tener todo con los colortitos. Monísimo jerseycito, lleva esta parte blanca, estas letras en doraditos, que si os soy sincera, ahora mismo, smile, ah vale, smile everyday, eso siempre, sonreír siempre, con la estrellita en doradita, lleva las manguitas, ahora mismo las llevo recogidas, pero, como veis, manguita larga, preciosísima, vienen varios colores, el fondo es en blanco, y las rayitas de base en diferentes tonos, esta es negra, por ejemplo, pero la hay en marino, en verde, bueno, tendréis por aquí, los colorcitos, y en la web, todos los colores, para que veáis, como son de mono, viene talla única, da talla hasta XL, incluso más, como veis, es amplio, yo lo llevo un poquito metido por dentro, para que se vea el pantalón, pero, como veis, queda chulísimo también por fuera, un poquito remandadito, o con la manga hasta abajo, es ideal, para llevarlo con este tipo de pantalón, con legging, con lo que queramos, queda idealísimo, bueno, y por último, os traigo este otro nuevo jerseycito, como decía antes, necesito que haga frío, por favor, para ponerme esta maravilla de jersey, mira, este viene, con el cuellecito, así redondito, y lleva esta florecita en negra, preciosísima, precioso, yo lo llevo puesto en el verde agua, vais a encontrar en el agua este color, pero lo hay de muchos más colores, viene por talla, al igual que el celeste, ML, XL, chulísimo, para llevar así, por dentro del pantaloncito, por fuera, bueno, ya os digo que es que tiene un punto, y un tacto súper, súper suave, lo voy a sacar, para que lo veáis también, por fuera, la parte de abajo, la lleva sin, sin las florecitas, al igual que las mangas, y, y luego lleva toda esa parte, decorada con las florecitas, en negra, así que nada, lo dicho, que venga el frío, que necesito ponerme, estos jersey tan suavitos, y nada más, por aquí me quedo, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, espero que me hayáis podido escuchar bien, al final he conseguido llegar, hasta el final con la voz, y nada, os mando un besazo enorme, me quedo por traer el whatsapp, para todo lo que necesitéis, y mil gracias por estar ahí, en cada vídeo, un besazo enorme, y adiós.